¿Qué es Sergio Lizarra? ¿Dentro del presupuesto del equipo, por así decirlo, se te tiene contemplado como parte ahora de una rotación abridora importante al respecto que nos puedas comentar? Pues mira, yo vengo a trabajar más que nada, prepararme bien físicamente, mentalmente, para lo que sea, para la decisión que vaya a tomar este Mario, el manager y el cuerpo picheo. Entonces, mentalmente estoy bien, físicamente igual y preparándome para lo que viene ahora de carga de temporada y lo que me pidan es lo que voy a tratar de hacer y donde me pongan. O sea, dentro de la rotación o en relevo, donde pueda voy a tratar de hacer mi trabajo. La gente en Reynosa te irá conociendo poco a poco, Sergio, para finalizar, ¿cuáles son tus picheos? ¿Cuáles son tus principales armas dentro de la loma de los disparos? Pues más que nada, mi mejor picheo, como dicen, mi primer picheo de strike, pero más que nada, el mejor lanzamiento que tengo es el slider. Cuento mucho con él para terminar con el bateador y más que nada, mi sinker y cambio, también que utilizo mucho también, pero más que nada, con mi slider es con el que termino. Finalizando, Sergio, bueno, pues es una nueva organización para ti, pero conoces algunos elementos. ¿Cómo ves el equipo de cara a esta nueva campaña? Sí, mucha gente nueva, la verdad, mucha gente que, muchos novatos que nos conozco, mucha gente de experiencia, como tanto como el picheo, como la ofensiva. Y muy bien, tiene falta de muchachos por llegar, pero pienso que el equipo se va a reforzar, se va a reforzar bien para la temporada que viene y creo que yo que vamos a estar peleando en primer lugar, ¿no? Con el equipo que tenemos. Las palabras de Sergio Lizarra, lanzador de Broncos de Reinos.